Bien, vamos a resolver la siguiente integral definida de 0 a 3 de la raíz de x sobre x más 1 diferencial de x. Bien, lo que vamos a observar aquí a continuación es lo siguiente. Cuando nosotros veamos una integral de este tipo donde no tenemos otra cosa más que hacer una división larga, es decir, dividir lo que tenemos arriba sobre lo que tenemos abajo, entonces lo que nos queda finalmente es hacer un cambio de variable, es decir, por ejemplo, yo puedo decir que x es igual a t cuadrada, vamos a asignar a t como la variable que voy a cambiar y puedo decir entonces que la raíz de x es igual a t, de esta manera. Entonces si hago esto, pues prácticamente hago que mi integral parezca más fácil o al menos algebraicamente sea más fácil de resolver. Entonces vamos a colocar esto como la integral de 0 a 3 de la raíz de x, que en este caso sería t, sobre x, que aquí tenemos como t cuadrada, más 1. Ahora debemos considerar a de x, pero la diferencial de x viene siendo la derivada de 2t y la derivada de 2t vendría a ser para nosotros 2t por la diferencial de t. Entonces esto que tenemos aquí lo vamos a sustituir, donde tenemos a de x y esto nos quedaría entonces por 2t diferencial de t, de esta manera. Esto haría que nos quede de la siguiente forma, aquí un 2, aquí nos quedaría de 0 a 3 de t cuadrada sobre t cuadrada más 1 diferencial de t. Ahora, una vez teniendo esta integral, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dividir este t cuadrada sobre t cuadrada más 1, quedando de la siguiente forma. Vamos a poner aquí la división, aquí ponemos a t cuadrada, y aquí ponemos a t cuadrada más 1. Entonces, t cuadrada sobre t cuadrada, esto nos va a dar 1. 1 por t cuadrada nos va a dar t cuadrada, cambiamos el signo y esto prácticamente se nos haría que un 0. Ahora, 1 por 1 es 1, pero como que estamos cambiando el signo, aquí nos quedaría como menos 1. Bajamos a menos 1 y ya no podemos hacer más divisiones aquí. Entonces, el resultado de esta división va a ser lo que tenemos acá arriba, que es 1, menos, por este menos que tenemos acá, 1, nuevamente sobre t cuadrada más 1. Es decir, que la división de esto que tenemos aquí es justamente lo que tenemos acá, ¿ya? Entonces, esta integral quedaría de la siguiente forma, integral de 0 a 3 de 1, menos 1 y este dividido sobre t cuadrada más 1, vamos a poner esto así, diferencial de t, de esta forma. Entonces, aquí observamos que lo que tenemos dentro son dos integrales. Voy a colocar aquí 2, la primera integral sería de 0 a 3 de 1, diferencial de t, y la otra integral sería de 0 a 3 de 1 sobre t cuadrada más 1 diferencial de t, de esta manera. Ahora, hacemos la integral, o sea, hacemos las integrales, y esto nos daría, en la primera nos quedaría la diferencial de t, eso nos daría t, en la siguiente nos quedaría 1 sobre t cuadrada más 1, esto es muy fácil de obtener, este es el arco tangente de t, de esta forma evaluada de 0 a 3. Ahora, al momento de hacer la evaluación, recordemos que no podemos ponerlo directamente con t, tenemos que regresarlo a la variable original que es x, entonces aquí nos quedaría 2, el valor de t que ya dijimos que vale raíz de x, y aquí nos quedaría menos arco tangente del valor de t, que es raíz de x también, evaluada de 0 a 3, entonces haciendo la evaluación, ahora sí podemos decir, raíz de 3, evaluando a 3, menos arco tangente de la raíz de 3, y todo esto menos la raíz de 0, nos quedaría de raíz de 0, menos arco tangente de 0, aquí ponemos arco tangente de la raíz de 0, de esta manera, ahora observemos que nos va a dar esto, aquí ponemos 2 por raíz de 3, menos el arco tangente de la raíz de 3, si lo hacemos en una calculadora nos va a dar 60, porque son 60 grados, pero 60 grados en radianes, eso es igual a pi sobre 3, y entonces aplicamos la propiedad distributiva, aquí sería 2 por raíz de 3, esto nos quedaría 2 raíz de 3, menos 2 pi sobre 3, hacemos la suma de fracciones, y esto nos quedaría 6 raíz de 3, menos 2 pi sobre el valor de 3, de esta manera, entonces ahí tendríamos prácticamente, el valor de la integral definida de 0 a 3, de esta función que tenemos acá. ¡Gracias! ¡Gracias!